Si le damos paso a la segunda entrevista de U Noticias, junto a mí me acompaña Paola Cabezas, Asambleísta Nacional por la Revolución Ciudadana, para dialogar un poco del juicio político a la Ministra del Interior, Mónica Palencia. Buen día, Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la oportunidad. Bien, Asambleísta. Para dar un poco de contexto a la audiencia, la Comisión de Fiscalización unificó dos pedidos de juicio político contra la Ministra del Interior, Mónica Palencia. Una de parte suya y otra del legislador, asimismo, de la bancada de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berrezueta. Inicialmente se había dado el plazo de 15 días para las pruebas de descargo. Sin embargo, ahora la Asamblea se encuentra en receso, por lo tanto, se suspendió. Pero, ¿cómo será ahora el cronograma una vez la Asamblea regrese del receso o cuándo se realizará la actuación de las pruebas? Sí, justamente por lo que usted ha manifestado, al existir un receso legislativo, se congelan los plazos y esto obviamente permitiría que se retomara. De acuerdo al nuevo cronograma aprobado, tentativamente podríamos, más que tentativamente, debiendo cumplir los plazos y los tiempos, tendríamos la fecha para la práctica de la prueba el 7 de septiembre. Es allí donde, obviamente, arrancarían los nuevos plazos y tendríamos la posibilidad que ya la Comisión de Fiscalización permita tanto a los proponentes de los juicios políticos como a la interpelada que puedan presentar sus pruebas de cargo y de descargo dentro del juicio político. Entendería que esto toma 15 días, si no me equivoco, 10 días, muchas gracias, 10 días. Y esto, pues, obviamente, va a permitir a la Comisión de Fiscalización tener los elementos suficientes para tomar una decisión al informe final. Ahora, Asamblea, está uno de los argumentos del juicio político contra la ministra Es la invasión a la Embajada de México en Quito, ¿no? Sin embargo, ¿no cree que tal vez esta justificación se cae tomando en cuenta que es el mismo argumento que fue para el juicio político contra la canciller Somerfield y este concluyó en su nueva institución? El juicio político que presenté tiene claros elementos sobre el tema de seguridad. Yo creo que lo que vive en este momento el país es incuestionable que hay una debilidad en cuanto a la política pública de seguridad. El juicio político presentado por toda la cabeza tuvo el apoyo de 41 firmas de tanto el Partido Social Cristiano, Construye, Pachacútic, firmas de independientes y también de legisladores de mi bancada. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay en este momento una predisposición institucional. No es el juicio político de Paola ni de la bancada de la Revolución Ciudadana. Es el juicio político de la Asamblea Nacional que quiere primero pedirle cuentas a la ministra. ¿Por qué? Y creo que esto es muy importante. Porque la Asamblea Nacional ha dado todos los elementos, desde las leyes aprobadas, para que el gobierno nacional cuente con recursos, cuente con leyes. Recuerde que el mismo gobierno nacional impulsó una consulta popular que le costó al país 70 millones de dólares para reformar algunos cuerpos legales y endurecer penas. Todo eso existe. Incrementamos las penas. Hemos aprobado los proyectos económicos urgentes que la misma ministra del Interior estuvo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, argumentando por qué era necesario el incremento de los tres puntos del IVA. Hizo todo un desarrollo, digamos, de la planificación en la cual iban a utilizar esos recursos. Dicho sea de paso, la viceministra de Finanzas ha dicho que por justamente objeto del incremento de los tres puntos del IVA han recaudado 550 millones. Las causales o las motivaciones de las causales presentadas, en el caso del juicio político mío, tienen que ver con seguridad, pero también qué ha pasado con la ejecución presupuestaria. Qué ha pasado con los tres puntos del IVA. Por qué continúa la Policía Nacional sin dotación de vehículos, sin dotación de todos los implementos que necesita para poder enfrentar la seguridad o la inseguridad que tiene el país. Entonces, creo que más allá de este otro elemento que usted ha consultado, que creo que no es menos importante, hoy el país está viviendo una oleada de inseguridad nunca antes vista. Creo que las contradicciones en cuanto a los datos que maneja el gobierno, el mismo presidente de la República hace pocos días, en un espacio, digamos, como fortaleciendo la política inexistente de seguridad, dice que ha existido una reducción del 20% de muertes violentas. Eso es falso. Eso es falso. La ministra dice que julio ha sido uno de los meses en donde se puede comparar la reducción de muertes violentas. Eso es falso. Hoy la zona 8, que circunscribe a Durán, Guayaquil y San Borondón, es la zona más violenta del país. Y eso lo demuestran las cifras, los datos, los muertos. Perdón que hable tan crudamente del tema. Y esto es real. Hay, no hay, hay una contradicción muy grande entre las cifras que maneja la ministra, las cifras que maneja el gobierno, y un inexistente plan Fénix, que son los argumentos que yo he, digamos, fortalecido en el juicio político. Ahora, asambleista, iba justamente a tomar el tema de las declaraciones de la ministra, en la que ella mencionaba una reducción, comparando un poco la situación del año pasado, y ella había mencionado lo que usted señala, de que iba a una reducción de las muertes violentas, e incluso el día de ayer el alcalde de Durán, que es uno de los cantones realmente afectado por la delincuencia, y por el crimen organizado como tal, ha mencionado que el gobierno está haciendo, en otras palabras, un increíble trabajo contra el crimen organizado, y que es, y que por supuesto apoya al presidente, e incluso ha dicho que ellos están luchando contra el crimen organizado, a diferencia de gobiernos anteriores. Entonces, una vez que la ministra en este juicio político mencione todo esto, tal vez... Eso ha dicho el alcalde de Durán. En un comunicado, por supuesto, al final, déjeme igual decírselo tal cual, pero sí, ahí él señala y apoya, por supuesto, lo que es una presunta lucha que le dice él, ¿no? Un cambio un poco... Aquí... No es lo que en algún momento el mismo alcalde ha manifestado, el alcalde ha sido muy, quizás, muy mesurado, pero ha sido crítico de la posición que ha tenido el gobierno para con Durán. Es más, quiero recordarle cuando el presidente hizo un ingreso cinematográfico a Durán, en donde grabaron un video así casi de película de Hollywood, en donde dice que iban a tomar control de Durán, al día siguiente hubieron, qué sé yo, tres muertos. Entonces, creo que una cosa es lo que pueda decir el alcalde, quizás el alcalde en este momento, si usted se da cuenta, ha sido intervenido su municipio, yo no quiero hacer juicios de valor, yo soy legisladora, pero ha pedido vacaciones, ni siquiera está en el país. En fin, yo, como legisladora, estamos haciendo una fiscalización a la política pública de seguridad. Hoy, indiscutiblemente, Durán y Guayaquil son los cantones que tienen mayores problemas, que ahora él tenga una posición más política que técnica, de decir, no, con el gobierno estamos bien, porque por ahí hay otras investigaciones, sabemos cómo se maneja la política en este país, pero más allá de estas cosas que no son elementos a los cuales yo voy, digamos, a circunscribirme para dar suficientes argumentos a la comisión para que determine que sí hay incumplimiento por parte de la ministra, creo que el alcalde estaría como desoyendo lo que su misma población siente. Durán es hoy por hoy la ciudad y el cantón más inseguro del mundo. No lo dice Paola, lo dicen los datos. Guayaquil está en el lugar 8 o 11, si no me equivoco. Ayer, y mire que esto no es menos importante, ayer leía un tuit de la prefecta de Guayas sobre la preocupación que existe en la inseguridad vial, la misma prefecta está pidiendo que se la convoque, porque de acuerdo a la norma, los prefectos son los vicepresidentes de los cohes provinciales, están funcionando. Dato que no es menos importante. Bien, asambleísta, y un poco para citar lo que mencionaba previamente del alcalde, él señaló en este comunicado, reconozco y valoro el esfuerzo del presidente de la República en liderar una lucha frontal contra la delincuencia, un esfuerzo que no habíamos visto con esta contundencia en administraciones anteriores. Bien, y un poco para hablar ahora de lo que ha señalado el presidente Daniel Nova sobre este juicio político contra la ministra del Interior, él ha expresado, y cito, que la ministra del Interior debería estar atacando a estas mafias en lugar de defenderse ante ellas. Y no ha sido la única vez que tal vez han vinculado al corregismo un poco con la mafia y con el narco. El día de ayer o antes de ayer vimos justamente a la misma fiscal general del Estado, Diana Salazar, señalando su juicio como un narcojuicio. ¿Qué opina al respecto? No, quienes han hecho pactos con la mafia, evidentemente es la institucionalidad de este país que la dirigen ellos. Fito, ¿a quién se le escapó? Y pregúntenle si ha hecho algo la ministra del Interior o han hecho algo ellos para recapturarlos. 84 personas se han fugado de las cárceles y todos vinculados a los grupos de delincuencia organizada. pregúntenles a ellos, ¿qué han hecho para recapturarlos? ¿Qué han hecho para en realidad dar duros golpes contra el narcotráfico y quienes lo lideran? ¿Qué tienen nombres y apellidos? Hace pocos días, al menos a decir si no es una retaliación, estaban diciendo que en el municipio de Durán hay vínculos con GDO que contratan con el municipio. Pero, ¿dónde están los grupos de delincuencia organizada? ¿Con quiénes contratan? ¿Con quiénes están ligados? Mire, quizás nos quieran desorientar o nos quieran, digamos, llevar al mismo logazal que ellos están llevando al país. No nos sentimos, o voy a hablar a título personal, no me siento aludida, porque si tú tienes una prueba que materialice la acusación, anda a la fiscalía. Bueno, la fiscal en una acción poco ética, ni siquiera haciendo una posición institucional, porque ya está haciendo política. Y ya que usted me hace la consulta sobre esta desafortunada declaración de la señora fiscal, si ella tiene información que vincule a algún asambleísta con el crimen organizado, pon la denuncia. Pon la denuncia, pero no lanzar lodo con ventilador para distraer. Ahora quieren, obviamente, frente a una campaña, porque le quiero recordar, yo creo que los medios de comunicación que son serios deberían recordar cuál ha sido las acciones de la fiscal general del Estado cuando estamos en campaña. Cuando se trató de la candidatura del compañero Andrés Arauz, recuerde, tomada de la mano con el fiscal colombiano diciendo que la campaña de Andrés Arauz había recibido recursos de un grupo irregular de Colombia. El fiscal de ese país, que cometió ese, sí, delito, está siendo investigado en Colombia. La señora fiscal sigue impune. Hoy sale, ella decide cuándo se la juzga dentro de la asamblea, cuándo no, con la denuncia del presidente de la asamblea, que esto es reprochable, y ahora sale a ser política. Porque lo que está haciendo la fiscal es política. En un momento político para incidir políticamente en las elecciones. Yo creería que la fiscal debería dejar de utilizar su cargo para ser política, renuncie, afílese a un partido político y preséntese a las urnas. Para evitar que instituciones que están perdiendo legitimidad, porque no hay una visión técnica de la fiscal, que nadie le quepa duda. La fiscal está haciendo política. Y si ella hace política, va a tener respuestas políticas. Porque ella no puede lanzar lodo con ventilador. Ponga nombres. Y si tiene información, investigue. Porque a la larga, los 84 fugados de las cárceles han sido en el gobierno de los aliados de ella. De Lazo, ahora de Novoa, ¿qué han hecho? Entonces, mire, ni nos llega. Ya creo que la gente tiene completamente claro quiénes son los que pactan con los grupos de delincuencia organizada, quiénes son los que están en realidad aliados con ellos. Y persiguen políticos. Las cárceles no están llenas de gente de la delincuencia organizada. Sabemos quiénes están ahí. Quienes son incómodos al poder político. Asamblea dice, ahora respecto al juicio político contra la fiscal, ¿cree que realmente habrán los votos suficientes tomando en cuenta que el Partido Social Cristiano, la misma bancada oficializa ADN y construye, han señalado que rechazan y no apoyarán este juicio? Bueno, ellos ya han hecho sus... Se han anticipado. Quienes son abogados saben que la presunción de inocencia dentro de la justicia jurisdiccional permite que en un juicio se pueda establecer, pues obviamente, las responsabilidades. Es casi similar en la parte política. Deberían los actores políticos, si es que tienen conflicto de interés dentro del juicio político de la fiscal, deberían excusarse. Porque si ya, cuando un juez tiene, digamos, ya algún tipo de vínculo con algún caso, ¿qué hace un juez honesto? Se excusa. Eso deberían hacer los legisladores que han anticipado criterios frente al juicio político de la fiscal. Excusarse. Pongan a sus alternos, pero ya vemos que como quizás en la Asamblea los temas se deciden o se deriven por una situación más política, ellos anticipan criterios y violentan el debido proceso. Nadie debería anticiparse porque todavía la interpelante, la que puso el juicio político a la fiscal, no le han dado ni siquiera la oportunidad que ella demuestre cuáles son las pruebas. ¿Por qué la lleva a juicio? Eso debería ser lo primero. A ver, dejemos que se desarrolle el juicio político, veamos cuáles son las pruebas que existen, cuáles son los descargos que hace la señora fiscal, y luego de eso tomemos una decisión. Pero es que no, pues. La fiscal los tiene amenazados a todos. Ese es el tema. Todos están amenazados. Hoy la fiscal es mucho más poderosa hasta que el mismo presidente de la República. Ella es la patrona. Ella es la que manda. Ella ha decidido hasta desconocer e interferir en la misma justicia lo que pasó con los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Debe ser un precedente nefasto y al menos, por lo menos, todavía dentro de los aplaudidores de ella, hay gente decente que ha dicho que esto es una aberración jurídica. Pero eso así hace, así pasa. Jueces que deciden irse por encima de sus disposiciones y P. Persecución. Allanamientos. Eso es la Fiscal General del Estado. Está enloquecida y embebida de poder y le han dado esa facultad. Seguramente mis opiniones en este momento a la fiscal no le gusten. Así que no le sorprenda que mañana también yo tenga un IP porque no le gusta lo que estoy diciendo. Asambleí, ya para culminar con la entrevista brevemente, la Selección General de 2025 ya es parte de la coyuntura política nacional. Tanto su bancada, bueno, su partido, su movimiento de Revolución Ciudadana anunció a los candidatos presidenciales y por supuesto asambleístas. Usted sería la segunda de su lista de asambleístas nacionales. Sin embargo, el día de ayer el líder de la RC, Rafael Correa, ha anunciado una posible alianza con Reto. ¿Esto ve viable esa alianza y esto significaría tal vez que Luisa González o Diego Borja tal vez no sean parte de la papeleta electoral para 2025? Y ojalá no sea solo con Reto, ojalá sea con Pachacútic, ojalá sea con Centro Democrático, ojalá sea con todas las fuerzas políticas que entiendan que en este momento el adversario tiene nombre y apellido y que es la inseguridad. Que el adversario es la pobreza, que los adversarios son todos estos temas que empobrecen al país. Ojalá existiera dentro de todas estas organizaciones políticas la suficiente generosidad para no poner a los políticos, a los partidos políticos, por encima de las aspiraciones nacionales. Yo no tengo ningún problema que si dentro de esa alianza mi espacio que me ha designado mi partido, que lo agradezco, pero si mi espacio ayuda para que sean otras fuerzas políticas que se sumen y yo tenga que dar un paso atrás y que sean otros que se sumen, no tengo... Entendamos que en este momento no somos las personas, que es el país. Y a mí me preocupa mucho que hayan actores que se pongan en primera persona para decir, es que si yo no voy, o tú sí, o tú no. No. Debe haber generosidad para que la discusión política pase a ser una discusión de un plan programático, de un plan de país, que creo que eso se está trabajando. Y si bien reto y está obviamente muy cercano a estas conversaciones, Paola Cabezas lo dice a título personal, ojalá, no solamente sea con reto, ojalá pueda ser con otras fuerzas políticas que decidan de poner posiciones personales para poner en el centro la discusión del país. El Ecuador no aguanta más y los políticos debemos ser lo suficientemente generosos porque vivimos en este país. Si al menos nos duele lo que le pasa a la gente, deberíamos tener esa sensibilidad para hacer acuerdos programáticos e identificar el adversario. Los adversarios que están permitiendo... A ver, ¿quiénes son los adversarios que se están dividiendo el pastel? ¿O quiénes son los que en este momento le entregan contratos a sus familiares? Esos son los adversarios que no están pensando en el país. 300 millones a una empresa de la tía del presidente. El nuevo escándalo es que se han entregado un contrato de 18.9 millones a la tía del presidente, incumpliendo norma expresa. No se puede contratar con empresas de familiares. Si querían ser presidentes para repartirse el país entre su familia, no debieron. Ese es el adversario. Entiendan que ese es el problema. No, el problema no somos quienes nos oponemos a las políticas del presidente de la república. El presidente está haciendo mal, está violentando la norma, está violentando la constitución. Eso es delito, presidente. Y eso es lo que tienen que entender las fuerzas políticas. Que mientras se empobrece la gente, mientras hay más gente que se va, mientras los jóvenes no tienen posibilidades de quedarse en este país, no hay trabajo, están expulsando a nuestros migrantes porque no quieren estar aquí, ya los están repatriando. Se está rompiendo el tejido social. Esa es, en realidad, la realidad que tenemos que enfrentar. Lo otro, se discute en una mesa y ojalá, insisto, que esta alianza no sea solo con retos, que pueda ser una alianza mucho más amplia para recuperar el país. Bien, asambleíza, muchísimas gracias por esa entrevista. Por supuesto, invitada a una próxima ocasión para seguir dialogando respecto a lo que ocurre en la asamblea y, por supuesto, en el país que, al fin y al cabo, involucra a todos los ecuatorianos. Siempre será un gusto. Un abrazo grande, un excelente día. Bien, estuvimos con la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta por la Revolución Ciudadana para dialogar un poco del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.